Música ¿Para qué nos ha servido toda la mejora? ¿O para con esta mesa? Y a mí me gustaría plantear... Querida Presidenta, Presidenta de las Cortes de Castilla y León, que tienes la amabilidad de acompañarnos, representantes, presidentes de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, empresarios del sector relacionados con todos los eslabones de la cadena de producción. Muchas gracias a los que habéis participado en la mesa redonda, a Miguel Huerta, que ha tenido la amabilidad de coordinar esta mesa, y a los representantes más destacados de cada uno, también de los canales de comercialización y de producción. Hemos tenido otra mesa en la que han estado ganaderos de diferentes modelos y tipos de producción, y hemos tenido también la oportunidad de hablar de investigación, de la mano de Clemente López, y también desde el conocimiento que tiene Ismael Díaz Lluvero, de lo que significa la calidad y la comercialización y los diferentes puntos en los que podemos encontrar el ibérico. Muchas gracias a Carlos Busadé, que dio una presentación y una conferencia inaugural para posicionar el sector magnífica, y que yo le agradezco que haya estado con nosotros, y como una autoridad que es en esta materia, nos haya permitido tener también una reflexión de altura. Bien, yo creo que estas jornadas, y ya estamos celebrando la número 7 en AgroHorizonte 2020, nos están permitiendo conocer cada uno de los sectores que tienen un peso más destacado en la comunidad muy de cerca. Nos están permitiendo reflexionar e intercambiar cada una de las posiciones y de las opiniones que tenemos y construir un futuro en el que cada sector pueda tener una mayor unidad, en el que cada sector pueda entender mejor por qué el productor produce de una determinada forma, por qué la industria necesita una materia prima, por qué la distribución demanda lo que el consumidor quiere, y hacer que todo eso vaya en beneficio de cada uno de los que tienen que intervenir en el proceso. Y creo que, además, en este sector, en el sector del ibérico, es uno de los sectores, no diría el único, porque en cada uno de los que hemos venido hablando, hemos encontrado un denominador común, y el denominador común es ese, fortalecer la unidad. Y creo que este sector necesita una gran fortaleza de unidad, porque somos el sector del ibérico en España. Aquí, en Castilla y León, se concentra no solo el censo, que también, con un 38% de las cabezas de porcino de nuestro país, sino algo mucho más importante, el 70% del sacrificio. Y si el sacrificio de animales que se crían en otras comunidades autónomas viene aquí, es porque aquí ha habido un desarrollo de la industria que se ha orientado de manera muy eficiente, de manera muy competitiva, porque no hay otra razón para que el sacrificio llegue hasta Castilla y León, y una buena parte de la transformación de ese 70% que se sacrifica en Castilla y León. Que no conocemos el dato de cuánto se procesa, cuánto se transforma en Castilla y León, porque vuelve a las comunidades autónomas de las que viene y se comercializa desde allí. Y ese registro no existe. Por eso no podemos decir, entre el 38% y el 70%, ese tramo, cuál es el que es transformado en nuestra comunidad autónoma. Pero sí hay un dato claro, y es este, y una conclusión clara, y es que las industrias de Castilla y León se han especializado en este sector. Y eso nos permite también ver y comprobar, y es algo que se ha puesto desde primera hora de la mañana encima de la mesa, que el sector del ibérico en Castilla y León ha resuelto mejor la crisis que en otras comunidades autónomas. Aquí, en el año 2014, con más de 900.000 cabezas, hemos conseguido volver a los datos de 2008. Otras comunidades autónomas han caído hasta un 75% en el caso de Andalucía y un 50% en el caso de Extremadura. Eso demuestra otra de las fortalezas del sector en Castilla y León, que no ha ocurrido por ciencia infusa, ha ocurrido porque las industrias han invertido. Hemos hecho también el análisis de cuál ha sido la inversión en la última década, y las industrias han invertido casi 400 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Las 352 industrias de ibérico que tiene Castilla y León han invertido 400 millones de euros con casi 90 millones de euros de apoyo público. Pero eso quiere decir que han adaptado sus instalaciones a las necesidades tecnológicas que también marcaba el momento. Y eso quiere decir que desde Castilla y León se comercializa el 50% aproximadamente de los jamones y de las paletas que se producen. Y quiere decir que ha habido también, y no lo quiero pasar por alto, una modernización de las explotaciones. Las 1.700 explotaciones de porcino ibérico que tiene Castilla y León en la última década, 400 de ellas también han llevado a cabo la modernización de las mismas y la mejora en la actividad que desarrollan. Hay, por lo tanto, un sector competitivo. Hay un sector que tiene una gran calidad y que lo demuestra con algo que también se ha mantenido en las mesas. Lo compra el consumidor. Eso es lo que nos importa. Dar respuesta a la demanda de los consumidores. Esto lo hemos hablado en otros sectores. Hemos hablado de la necesidad de producir lo que el mercado y lo que el consumidor demanda. Lo hablamos en el vino, lo hablamos en las hortalizas y en las patatas. Lo hablamos también en el ovino, pero desde la versión producir para salir a los mercados exteriores el tipo de cordero que demandan los mercados exteriores. Y lo hablamos hoy aquí, pero aquí desde una gran fortaleza, que es la fortaleza de tener el sector concentrado en esta comunidad autónoma. Y tenemos un dato que también creo que demuestra que estamos recuperando el pulso. También se ha puesto de manifiesto. La producción en el año 2014, con respecto al 2013, creció un 20%. Quiere decir que está comenzando a sentirse la recuperación económica. Hasta el año 2013 pararon y descendieron en algunos de estos años, desde el año 2008, los sacrificios porque paró la demanda. Y hubo que vender, las empresas tuvieron que vender el stock que tenían en las bodegas. Y ahora vuelve a recuperarse la demanda y por eso se incrementa el número de sacrificios. Se ha incrementado más en Castilla y León. No es el efecto, y se ha dicho también aquí, de la norma de calidad del ibérico. Pues creo que Ismael Díaz-Lubero lo ha dicho muy acertadamente. Nunca una norma consiguió más éxito sin ni siquiera poner en el mercado el producto. Por lo tanto, es algo que viene del ciclo económico. Este crecimiento de los sacrificios es un resultado de la recuperación económica y de la recuperación del pulso en el consumo. Y tenemos retos y se han citado en las conclusiones y es el trabajo que se ha hecho en las reuniones que se han mantenido previamente durante el año pasado y es también parte del debate que se ha realizado hoy aquí. Tenemos retos importantes que tienen que pensar en el 2020 porque este es nuestro marco de financiación europeo, pero que tienen que ir más allá del 2020. Yo coincido con Carlos Busavé en que tenemos que pensar a diez años vista y tenemos que pensar en ir trabajando en estrategias y objetivos a largo plazo porque eso es lo que un sector con capacidad estructural como este necesita. Y ahora mismo nosotros necesitamos identificar nuestra calidad. Se ha puesto aquí de manifiesto también con algunas producciones prestigiosas en el mundo, como el salmón. ¿Cómo se llama el salmón? Pues salmón de Noruega. Cuando buscas un salmón de calidad, sobre todo la etiqueta que a cualquier consumidor en el mundo le permite identificar el salmón, sin mucho más conocimiento, es salmón de Noruega. Nosotros tenemos una fortaleza en Castilla y León. En primer lugar, tenemos la fortaleza de estar en los primeros lugares en la producción agroalimentaria de nuestro país. Estamos en las tres primeras comunidades autónomas que abastecen de alimentos a España. Somos la comunidad autónoma que más figuras de calidad tiene en nuestro país. 61 figuras de calidad. 61 figuras de calidad que nos colocan, y esto es mucho más importante, por delante de 13 países de la Unión Europea. Tenemos más figuras de calidad que 13 países de la UE de los 28. Esa es la posición en la que se coloca Castilla y León. Un prestigio en nuestras producciones. Eso nos llevó a construir una marca de territorio, que es Tierra de Sabor, para que Tierra de Sabor tirara de aquellas producciones más pequeñas de la mano del reconocimiento de las más grandes y de las más importantes. Y lo hemos conseguido, porque hemos conseguido que haya 850 industrias adheridas a Tierra de Sabor y más de 4.500 productos. Y hemos conseguido ventajas en la presencia en las ferias comerciales, en la presencia en las promociones que hemos hecho en las cadenas de distribución, y lo más importante, en la entrada de productos en los canales de distribución. Hemos conseguido que más de 1.200 productos nuevos, de pequeñas y medianas empresas, entraran en las cadenas de distribución. Y hay un dato muy importante en este caso, en el ibérico, y lo vais a reconocer inmediatamente. Y es que hay 90 industrias del ibérico que están adheridas a Tierra de Sabor. Pero lo más destacado es que hay 850 productos ibéricos adheridos a Tierra de Sabor. Es el subsector que más empresas y más productos con diferencia tiene adheridos a la marca. Esto quiere decir que la marca tiene la aceptación del sector, porque si el sector ha decidido adherirse y utilizarla, es porque tiene consecuencias positivas. Debemos de construir una marca de calidad del ibérico de Castilla y León en torno a la fortaleza de Tierra de Sabor. Y esta marca debería de ser Ibéricos Tierra de Sabor. Esa es la marca que deberíamos de construir. Tendrá que participar el sector, porque esto no lo puede hacer solo la Junta de Castilla y León. Esto tiene que ser un acuerdo con todos los agentes del sector, con el máximo consenso. Definir un pliego de calidad y algo muy importante, que lo hacemos solo de manera contada y excepcional cuando es un sector muy destacado, a título principal. Solo se puede utilizar Tierra de Sabor a título principal con una autorización expresa y excepcional de la Consejería para sectores de gran relevancia. Lo hemos hecho con el lechazo y lo hemos hecho con la leche. En ambos casos, los resultados han sido muy buenos. El lechazo hemos conseguido que en la IGP, en la Indicación Geográfica Protegida, el doble de lechazos son los que se etiquetan con Tierra de Sabor desde el año 2009. Y la venta se ha conseguido que se incremente hasta en un 80% siempre que hay promoción. Pero fijaros, y esto lo va a entender Ignacio Magarzo inmediatamente, fijaros si hemos tenido éxito con el lechazo, que ya no es necesario llegar a un acuerdo con las cadenas de distribución para que la cadena de distribución en solitario haga promoción y ponga el lechazo de Tierra de Sabor. Eso lo ha decidido solo la cadena de distribución. Y está claro por qué lo decide. Lo decide porque es el lechazo que vende. Y eso es lo que hemos conseguido identificándolo con nuestro territorio. Y eso es lo que tenemos que conseguir con una marca para los ibéricos de Castilla y León que nos diferencie de los ibéricos de otras comunidades autónomas. Y una gran campaña de comunicación. Una campaña de promoción y de información y de comunicación para que todos los consumidores reconozcan la calidad de los ibéricos que se producen en nuestra comunidad autónoma. Y el otro gran objetivo tiene que ser la internacionalización. Y tenemos que ser también capaces de tener una estrategia y un marco de salida a los mercados exteriores en el que trabajemos juntos. Y lo podemos hacer. Podemos hacer también este trabajo conjunto porque hemos avanzado en la certificación. Lo acaba de referir María Jesús. Tenemos ya un comité de certificación con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, los departamentos de sanidad y de agricultura, para agilizar y para reducir la burocracia que hay en la tramitación de las certificaciones y para conseguir también una mayor calidad en la trazabilidad y en la certificación. Y eso lo vamos a hacer conjuntamente entre todas las administraciones que estamos implicadas. Y en internacionalización vamos a definir un programa de trabajo en el que ahora mismo ya tenemos una planificación para apoyar a todo el sector agroalimentario, pero que lo vamos a hacer de manera expresa para el ibérico. Vamos a diseñar el asesoramiento y la información a las empresas del ibérico, la definición de los mercados de destino y los formatos que tenemos que llevar a esos mercados de destino. Y vamos también a poner en marcha una línea de apoyo económico y de inversión para que las industrias del ibérico puedan adaptar sus procesos de producción a estas posibilidades de exportación. Y tenemos para hacerlo nuestro programa de desarrollo rural que hasta el año 2020 va a contar con más de 1.800 millones de euros. Ahí seguiremos apoyando la incorporación de jóvenes, vamos a seguir apoyando la modernización de explotaciones y también hay una novedad. Se puede crear y ya se está trabajando en ello un grupo operativo entre el sector con la denominación de origen de Guijuelo, con la marca de garantía, con el Instituto Tecnológico Agrario y con las organizaciones de productores que tienen que estar también dentro de este grupo operativo. Este grupo operativo permitirá definir los proyectos que hay que desarrollar para llegar a los consumidores, para llegar a los empresarios. Es un modelo que además va a tener financiación europea y que nosotros hemos querido que estuviera dentro de nuestro programa de desarrollo rural. Y vamos a seguir trabajando juntos desde la mesa que creamos, la mesa del sector del ibérico y desde el trabajo conjunto que ya realizamos cuando estudiamos la norma del ibérico. Una norma del ibérico en la que efectivamente hay algunas cuestiones que eran positivas, pero que no era necesario haber dado la vuelta entera a la norma de calidad anterior. Para introducir aspectos positivos hubiera bastado con hacer una modificación de la norma anterior. Hubiera bastado con eso. Había aspectos que reivindicábamos, comunicábamos aspectos de precinto, aspectos relacionados con el marcaje en origen, en el sacrificio. Eso lo podíamos haber hecho con una modificación, porque se han incorporado otros aspectos que han dado lugar a que la Junta de Castilla y León, con el sector de Castilla y León, de la comunidad, interpusiera un recurso contencioso administrativo. Un recurso porque el uso del término pata negra no se puede llevar únicamente al 100% ibérico y la normativa europea lo determina claramente y porque tampoco se puede llevar el porcentaje a la parte principal de una etiqueta, porque tampoco lo permite la normativa europea que establece que la composición debe de ir en una parte visible, pero no debe de ir en la parte principal de la etiqueta. Creemos que esto induce a error, creemos que llevar el porcentaje de la pureza racial al principal de la etiqueta no va a aportar más información al consumidor. Hay muchas otras formas de aportar información y no es precisamente esta. Y eso es lo que desde Castilla y León queremos ahora evitar. Queremos con una marca de calidad aglutinar el sentir y la intención y el interés que tiene el sector. Habrá que hacer un pliego de calidad y habrá que definir muy bien qué es lo que pretendemos que tenga la marca Ibéricos Tierra de Sabor, pero desde el consenso, desde la voluntad de trabajar juntos y hacerlo de forma consensuada, porque solo de esa manera conseguiremos su implantación. Y habrá que trabajar también en la internacionalización. Son nuestros dos grandes objetivos. Yo os invito a que sigáis participando, a que esta jornada que se queda abierta en Internet y que hay una página para poder hacer más propuestas y más aportaciones, sigáis haciéndola, porque nosotros en cada una de las jornadas hemos aprendido, en el equipo de la consejería, hemos aprendido muchas cosas y hemos incorporado muchas de las cuestiones que han surgido en estos debates y seguimos estando abiertos a esa incorporación. Creo que desde el consenso, desde el conocimiento, desde la información, se puede avanzar mucho y mucho mejor. Y eso es lo que ahora mismo tenemos que conseguir. Y no quiero olvidar algo que también ha surgido en las mesas y que ciertamente es una amenaza. Fijaros, según estaba hablando el profesor Boussadeh, de la posibilidad de copia y de que en otros países se pueda implantar el ibérico en alguna forma no con el nombre ibérico pero producciones similares o creo que también y Fernando también lo apuntó el caso de Estados Unidos. Yo estaba pensando en lo que ocurrió con la raza Asad porque la semana pasada teníamos una jornada de lovino. Pues la raza Asad la trajimos de Israel y la trajimos a Castilla y León y la raza Asad se ha desarrollado en nuestra comunidad autónoma de tal forma que el incremento que hemos tenido en los últimos años de producción de leche viene de la mano de la incorporación de esta raza. Y estuvimos recientemente en Israel con una misión comercial y con una misión de investigación y estuvimos en el instituto de investigación más relevante que tiene Israel que es Vulcani y que tienen además en algunos temas una investigación muy avanzada y muy desarrollada y comprobamos que a través del desarrollo que se ha hecho de la raza Asad en Castilla y León y del desarrollo genético tenemos el centro de referencia de genética de raza Asad más importante del mundo nos hemos convertido y somos mejores en el conocimiento que el que tienen de la raza Asad en Israel. Ellos ahora nos demandan dosis seminales nos demandan más conocimiento y nos demandan la entrada de nuevas hembras de raza Asad para mejorar la suya. Eso es algo que a mí me vino a la cabeza según hablábamos de la amenaza que supone el que otros intenten copiar lo que hacemos. Por eso tenemos que singularizar lo nuestro tenemos que definirlo perfectamente y tenemos que evitar que lo que hacemos aquí se pueda copiar que no sea fácil copiarlo. Tenemos que poner todo el esfuerzo necesario para que no se lo puedan llevar no se pueda transportar con facilidad a otro lugar y es algo que está en nuestra mano. El sector del ibérico pasa por la mano y ese también ha sido un buen ejemplo me ha parecido una buena gráfica donde Carlos ponía todas las piezas de la cadena de valor donde estaba la política la legislación las industrias los productores y todos a trabajar en el mismo sentido con la misma dirección y eso es lo que ahora mismo tenemos que hacer la fortaleza de la unión desde el peso que tiene Castilla y León en el sector del ibérico nos tiene que convertir en una fuerza absolutamente imbatible. Muchas gracias. 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 Gracias.